Es regonzoso porque me han agredido, me han golpeado, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte, en fin, me han desfigurado. Andy Jibaja denunció haber sido agredida por un sujeto identificado como Miguel Ángel Aquije Chávez, a quien declaró consideraba un amigo. A través de videos en sus redes sociales manifestó su indignación luego del feroz ataque y agradeció a quienes la han apoyado. Según el parte policial, la chica de los tatuajes acudió a la comisaría de Miraflores el día jueves a las 11 y 10 de la mañana para realizar una imputación por violencia física y psicológica en contra del empresario que tendría más de 20 denuncias por el mismo delito. Sin embargo, como se puede leer en el documento policial, Andy Jibaja retornó a la dependencia para pasar los exámenes médicos correspondientes, pero esta vez para negarse a finalizar con la denuncia. Como se recuerda, en mayo del año pasado, Miguel Ángel Aquije Chávez atacó salvajemente a un anciano de 79 años, fuera de un local comercial ubicado en Miraflores. Buscamos al presunto agresor en la dirección que detallaba el parte policial, sin embargo, esto fue lo que nos dijeron. Miguel Ángel Aquije. No, no vivía aquí. Pero igual, este... Era un inquilino de C4 menos. No, señora, no conocemos a este señor. ¿Él ya no vive acá? No. ¿Y sabe hacia dónde se habría mudado en todo caso? No. La modelo peruana descartó que su pareja de 19 años la haya agredido, como se especuló en un principio. Incluso el mismo joven dejó un mensaje en la página de la polémica a Andy Jibaja. Lo que el día de ayer pasó no se va a quedar así. Realmente te metiste con la persona que más amo. No puedo creer que hayan personas así en este mundo. Te juro que la ley se va a encargar de ti, te lo prometo. Gracias.